Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar... En el Ecuador, desde el año 2014, en que según los analistas de la economía internacional, terminó el largo ciclo de las materias primas, empezó una especie de retorno, sobre todo de la política económica, hacia el sendero del neoliberalismo que se había abandonado en el 2007, cuando triunfó Rafael Correa Delgado, y cuando se tomó un distanciamiento de todas las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero esta política duró hasta la primera mitad del año 2014, y desde entonces se reiniciaron los contactos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, y empezaron las políticas de privatización. En efecto, lo que ha sucedido en un poco más de año y medio del gobierno de Lenín Moreno, como sucesor de Rafael Correa y militante de la misma organización política, es que esa tendencia se ha profundizado. Sin embargo, en el país este no es todo el problema, porque evidentemente Rafael Correa, que gobernó el país durante una década, agotó su ciclo porque no estuvo a la altura de las expectativas que se había formado el pueblo ecuatoriano. Y se retiró del escenario porque las encuestas decían que no podría ganar un nuevo proceso electoral, y por eso tuvo que acudir a la figura de Lenín Moreno. Pero evidentemente en una circunstancia muy grave para el país, con el endeudamiento externo cercano a los 70 mil millones de dólares, que viene a ser para el tamaño del país su deuda histórica más alta, y sobre todo en medio de enormes escándalos de corrupción, que no se reducen solamente a las coimas de la empresa Odebrecht, sino que también tienen que ver con el manejo prácticamente de todos los sectores estratégicos de la economía. De tal manera que lo que sí se acabó es lo que podríamos llamar la leyenda de la revolución ciudadana. Eso se acabó. Lenín Moreno ha buscado legitimarse a base de una política de diálogo, terminando con el autoritarismo que fue la característica de Correa en casi todo su periodo. Lenín Moreno ha buscado, por otro lado, descorreizar el Estado, porque el presidente Rafael Correa prácticamente se había tomado todas las instituciones del Estado para ponerlos a su servicio, al servicio de lo que ahora se define como un Estado predatorio, un Estado que roba, un Estado que saquea. Fíjese que estamos hablando de que, según la Comisión Cívica Anticorrupción, de que en el periodo del correísmo se habrían fugado aproximadamente unos 35 mil millones de dólares. Esto es una cifra equivalente a un año del presupuesto general del Estado. De tal manera que, efectivamente, sobre todo la adopción de medidas de carácter económico han debilitado al gobierno de Lenín Moreno. Yo, personalmente, y como varios estudiosos de la economía, pensamos que el introducir políticas de ajuste estructural para superar el problema de la crisis es equivocado, pero es lo que está ocurriendo. Pero, sin duda, en el país hay un ambiente distinto, se respiran aires de tolerancia, de relativa libertad, pero con el agravante de que el rumbo que toma la política económica, por desgracia, parece retornar a lo que ya se experimentó durante casi tres décadas en el Ecuador y América Latina. Yo creo que la explicación puede darse por el hecho de que, por desgracia, para poderse sostener en el poder, tuvieron que poner en práctica una política clientelar, una política asistencialista. Y en el momento en que disminuyeron drásticamente los precios del petróleo, que sigue siendo el principal producto de exportación, tuvieron que acudir al endeudamiento. Lamentablemente, tampoco se pusieron en práctica las recomendaciones de la auditoría de la deuda externa, en la que hizo un extraordinario trabajo, un amigo mutuo, Alejandro Olmos, el argentino Alejandro Olmos. No se siguieron esos consejos, esas sugerencias, lo único que se pudo hacer es aprovecharse de la caída de los precios de la deuda en el mercado internacional y recomprar una parte de los denominados bonos global. Eso es lo que se hizo. Pero, en definitiva, no se estableció el intento de hacer justicia con los que, históricamente, diferentes grupos económicos que habían aprovechado del endeudamiento externo para saquear al país, para beneficiarse personalmente y en grupos, esas recomendaciones que también eran parte del informe de la deuda, no se siguieron. Pero, ahora estamos en otro momento histórico, en donde la deuda ha superado las cifras que tenían en el año 2007, en donde el total de endeudamiento no llegaba a las 12 mil millones de dólares. Ahora estamos hablando de una deuda de más de 70 mil millones de dólares. El clima de confrontación ha dado paso a un clima de distensión y de diálogo. Este es un elemento político que nadie niega. Indudablemente ha cesado la persecución en contra del movimiento indígena. Se está analizando la política de la gran minería de cielo abierto, que fue uno de los grandes puntos de discrepancia, precisamente con el movimiento indígena y los movimientos ecologistas. Pero, hasta este momento, tampoco hay, digamos, una marcha atrás, sobre todo en aquellos proyectos de megaminería, que se considera que van a afectar gravemente la biodiversidad y los frágiles ecosistemas, especialmente de la zona amazónica suroriental y del austroecuatoriano, que son los sitios donde están ubicadas las grandes reservas de oro, plata y de cobre. Pero que, desgraciadamente, esas minas están ubicadas en sitios donde contaminarían el agua, destruirían la biodiversidad. Y este tema, altamente sensible, se mantiene, pero evidentemente en un clima de diálogo, en un clima de distensión. Lo mismo ocurre también con el sector de los trabajadores y, en general, con todos los sectores sociales, como los comunicadores, que fueron brutalmente perseguidos en el periodo de Rafael Correa. Yo creo que, por desgracia, América Latina no confirma hasta ahora su voluntad estratégica de tener una política de integración subregional. Se puso en su momento mucha esperanza en lo que los especialistas denominaron la nueva integración latinoamericana, EMERCOSUR, UNASUR, el ALBA. Pero estamos viendo que, desgraciadamente, a todos los élites dominantes le ponen un sello ideológico. Y, por lo tanto, cuando termina el ciclo de los gobiernos de una determinada orientación, se cierran las puertas a los procesos de integración. Esto realmente es lastimoso. Pero vemos que no es una actitud solo de Lenín Moreno, sino también de otros gobiernos de América Latina, precisamente marcados por el cambio del signo ideológico.